el juego consta de que son 51 juegos de mesa así que vamos a darle vamos a ver cual encontramos aquí que me recuerde a mi infancia o uno que me llame la atención el que están viendo a pantalla 4 in a row este es uno de los que voy a estar jugando así que irá la animación está bastante funny ok si te voy a ganar o skip yo sé cómo jugar esto normal basic ok esto es básico corrido tienen que hacer cuatro corridos del mismo color no importa si son así o líneas vamos a darle vamos vamos ok voy yo primero vamos a empezar aquí ah que sucia y acá donde va a ser eso mira te quedo buena pero mira 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 a dónde va a caer es que a tirarlo ahí obligado a dónde vas tú ahora espérate espérate me está cogiendo el juego no sé no sé si me espérate espérate que me está poniendo difícil la cosa aquí no puedo poner los gorillos y aquí pues aquí puedo ponerlo fíjate jaja buena y aquí tengo que tener cuidado con esa línea que tiene ya tiene ya pales 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 para no sé qué voy a hacer la guatea está aquí para que no haya nada que haya jaja o no 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 me va a coger ahí no 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 por poquito caía con ella no 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 puede ser no puede ser como quiera caer dame un rematch dame un rematch me ganaste si 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 no no yo quiero yo quiero rematch vamos otra vez vamos otra vez vamos a la mía ahí como que me emocioné y me fui me fui a la larga y vamos pa aquí rápido pan donde caiga tan donde va a caer aquí para tener dos en la línea ajá tres en la línea pum 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 tan donde vas a caer esa fue buena fíjate y a la vez fue mala mía pero jaja espérate espérate que algo meto la pata otra vez corillo tengo dos acá tengo tres ahí tags para que la ponga ahí mira que sucia jaja no espérate no me acuerdo de bobo no espérate tener tres ok aquí no tiene nada es que sabe que si la tira allí oh buena por poco que vas a hacer ajá te toca a ti tirarla ahí tux 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 esto se puso bueno corillo esto es aquí todo el mundo la vida no 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 puede ser mira no 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 vamos para otro juego no no vamos para otro juego no mira tiene hit and blow este jueguito yo no me recuerdo jugarlo son no este no me recuerdo hex tampoco checkers es bastante bueno no sé si jugaron here and who en house nunca lo jugué con moku tampoco domino es un juego que como juega chinese checkers también este también es fácil este no me recuerdo corillo renegade chess vamos a chess vamos a jugar chess una de chess vamos a darle ahora si yo me recuerdo dale dale vamos 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 y está es normal corillo y perdí es normal que esa es la cosa ok voy yo primero aquí pan ajá ya este viene con tan oh y ya sabes que vete 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 estamos bien vamos bien vamos bien por ahora vamos bien ajá que tu hiciste ajá ajá ok si muevo este para acá estoy cogiendo estoy cogiendo la chanza pero pero me como el pon el caballito el caballito el caballito entonces necesito mover para darle check vamos a mover este aquí para abrir paso a ajá charlatán oh no 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 ahora que vas a hacer que vas a hacer que yo hice ah man que yo hice gorillo oh mala esta fue mala jugada por mi vamos a ver si se lo come ah no ay que yo hice lo soltee no importa aquí ah me lo comí entonces ya pa qué oh se puso interesante esto pero pero como comernos este vamos a dejarlo sin este perfecto nice nice entonces vamos a mover no este si va a moverlo para acá y vamos a hacer un check ahí está tenés que mover y vamos a hacer otro check vamos y ya que estamos aquí vamos a comerle este check es que moverte para adelante no hay más ningún sitio te puedes ir check otra vez y se sigue moviendo para delante de mía tú no puedes hacer nada ahí ¿qué vas a hacer? buena pero pero ah todavía no hay check mate oh no 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 me va a coger con eso perdiste ya se chavo obligado miren mira que le quedó buena le quedó buena te puedes mover para ahí ajá ahí mismo lo quiero acorralar aquí tiene una suerte me va a que drop que iba para allá yo podía ganarle ay bendito esto en boste corillo vamos para unos jueguitos que lo vi y me llamó la atención mira tenemos aquí blackjack y tenemos a texas hold'em son unos jueguitos que a mí me gustan pero los voy a dar rápido para que puedan ver lo que tiene board takoti pigstail golf billar bowling si nos da tiempo vamos a jugar uno de bowling tenemos boxing pero eso es de juguete tenemos el de pelota air hockey cars pescando tenemos a six esto es como si fuera tu sabes y tenemos si está aborrecido juega un jadito piano pero vamos a jugar blackjack blackjack es fácil corría hacer 21 vamos a darle por lo menos una son 5 rondas lo más que puede jugar lo menos que puede jugar perdón vamos a darle 5 rondas vamos vamos me dieron 100 vamos a ver si ganamos a ver si ganamos antes 17 ah el 9 mira mira que suerte tiene aquí ya aquí me quedo ya salió con black ya mira una suerte 13 19 ah draw no ganamos ni perdimos corillo vamos ahora 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 se van a ir para el chavo ahora si vamos dame una ah dame una ah ahí 41 ahí en el mandado ahí está ahí hay un 12 no puede ser double down ah boss no puede yo lo sabía que si iban el boss irá para allá fíjate y si no hubiese cogido él hubiese cogido un 25 y ganaba pero yo cogí y también cogió el otro ahí está está bien ya los 18 ya estamos perdiendo ya se acabó le fueron todos los chavos hoy estamos pelados vamos a ver dámela mira para allá mira para allá mira para allá ahí se quedan 19 así obtenemos dinero para atrás porque no hace falta ese se queda 12 mira para allá no puede ser no puede ser otro drop come on no puede ser por ella es la que no puede ser vamos para el antepenúltimo round los los 18 se van dale hola ahí paul vamos ahí está vamos dame algo bueno ahí está la ay Dios mío mira tengo 18 o 8 son 14 y vos no yo lo que estoy haciendo es perder corillo en estos juegos que está pasando como quiero y me voy a perder porque saco 19 por eso es que tenía que coger me dejó me dejó todo sin chau era sin chau pero apretame dame tu 9 ahí ir a la banca me petó 10 mira ahí se queda negativo 10 me dieron 10 por lo menos mira y le debo también ahora le debo 10 pesos ahí a la banca no puede ser no puede ser coriola esto está mal bueno vamos ahora para mira cuarto lugar pobre mira muñeco está triste ya menos 9 ay Dios mío ok vamos ahora vamos para Texas Holden que el que no sabe pues esto es poker vamos a jugar un match de poker que son 5 rounds lo mínimo from scratch es que lo estaba jugando ahorita a ver como se ve y por eso que ha salido bookmark pero vamos a darle dealer I'm the dealer nice no tengo que poner dinero todavía hasta que vea hasta que vea mis cartas vamos a ver no pay me debería dejar raise más cuando uno raise y no tienes nada eso se llama un bluff para los que no sepan de poker se llama un bluff no tienes nada pero está tirando chavo ahí ahora mismo tenemos un 2, 4 y 6 yo tengo un 3 si saliera ahí un 5 pues tengo un straight so yo voy a bet 5 ¿verdad? sigo bluffeando sigo bluffeando aquí y un 8 o sea yo no tengo nada ahí yo estoy jugando para que me salga un 5 ahora mismo si me sale un 5 gano si no me sale un 5 pues perdí o una Q o un 3 a lo mejor nadie tiene un par ahí a lo mejor todo el mundo está bluffeando ahí pero un 10 so ahora yo vengo todo el mundo va a hacer check yo voy a hacer check también y vamos a ver como la computadora juega esto aquí ah mira ves él tenía un straight él tenía un 5 y un 7 si el 5 hubiera salido él como quiera ganaba con un straight porque era un straight high yo tenía un straight low él tenía un straight high no no que yo hago close wow otra vez no puede ser no puede ser vamos a ver si tenemos suerte en este mira nada 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 vamos a darle check ahí porque bendito son 5 manos para avanzar esta mano mira ahora yo tengo un pair pero yo voy a check para ver como juega en la computadora entonces este mundo está check yo le di bet a ver que tiene nada porque tengo que tengo que ganarle al que está a dire la hora que tiene 165 y el ganador es yo gané con un pair de queens nice vamos para un 3 vamos 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 que tengo la suerte ahora sí ok ahora yo pongo creo que son 10 automáticamente no 4 5 ok tengo un 5 y un 7 mira que el fold ya dice espérate me va a ganar ok vamos a hacer lo más interesante vamos a subir los stakes estamos ahí vamos a ver que nos da vamos a ver que nos da tenemos un pair de 5 un par pero tenemos un 6 faltaría un 8 ahí vamos a ver si sale el 8 para hacer el straight mira el 8 lo tengo ahí pero que puede que puede pasar con ya alguno de ellos puede tener un 7 y un 10 y ahí pues perdimos porque es un straight alto lo vamos a ver ok perfecto supone que esta mano supone que esta mano puede ser mía pero puede tener unos 7 y un 10 ahí pues nos cogemos la chanza vamos a ver vamos a ver y y eso muy bien muy bien mira todavía estamos en segundos tenemos que ganarle a ese que esta ahí arriba corillo llevamos ya como sus 18 minutos aquí en este gameplay tan pronto se acabe este vamos a ver simplificar los de bowling y si les gusta este gameplay pues me dejan saber y yo destino otros diferentes jueguitos en la próxima o me pueden dejar saber y los tiro en las redes sociales gameplay de diferente de un minuto cada un clip por ahí ok tengo un par de 4 pero hay una y hay un 2 alguien puede tener un 3 y un 5 para un straight o pueden tener un par de A que eso es high ganan automáticamente vamos a ver oh 2 A tengo 2 pair corillo pero como dije alguien puede tener una A o un 5 pueden tener un 5 mira 1, 2 un 3 el que tenga un 3 ganó aquí automáticamente vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver y ah viste yo sabía mira triunfo canicero ganó todavía está en tercer lugar tenemos break tenemos break esta es la última mano para ver quien llega primero ya bendito la de que tiene 15 esta chava ya perdió ella me gustaría que esto dejara eh apostar más pero así chiquito como que no 10 nada más me gusta apostar un po soltarlo todo ahí para que todo el mundo tire ahí all in todo el mundo all in es cuando todo tu dinero tú lo pones en el pote o esta es buena pero también es mala porque si tienen una J o un 8 o una J en King ey me chavalo vamos a darle vamos a ver vamos a ver cuál es la cuarta carta que sale y es uy esas malas y le explico por qué hay un 9 puede haber 3 of a kind y si la última que sale un corazón perfecto no sale un corazón pero vamos a ver si alguien tiene un 9 ahí pues perdimos para mí que este tiene un 9 esto está jugando bien oh me lo gané porque tenía 2 pairs mira llegamos primer lugar este segundo el de arriba tercero y la muchacha se quedó pela ok como dije vamos a jugar el último juego ganamos ahí viste un master yes y como les dije que si verdad si quieren que juegue otro diferente pues me lo dejan saber en las redes sociales y yo con gusto o le hago otro gameplay del mismo o le tiro un par de clips de ellos en mi red ok vamos a ver como esto 5 frames ah mira no puedo jugar este porque tengo el pro controller y este parece que es con movimiento so vamos a ver que otra cosa hay ahí vamos vamos para esto vamos a ver si esto se puede jugar toy boxing ahí vamos a ver si me da perfecto este me deja no vi ni como se juega perdón no vi como se juega so no se cual ok yo soy el azul y me imagino que es oh mira sucio sucio toma 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 eso es jajaja esto está bastante divertido este me gustó fíjate lo único que nada más tiene un par un guard y un puñito so estamos hablando de un juego de nintendo corrigo so como quiera está divertido espero que hayan disfrutado de este gameplay y nos vemos en la próxima no olvides de darle like comment y share con ellos peace out y y y y y y